Pero ayer Carlos fue mi nombre porque en reunión de pauta decía... No, 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 no te voy a echar al agua con lo que dijiste. Tranquila, tranquila. No, no, tú planteas ahí y tiene mucha razón. Lo mucho que quería su suegra. No, que la suegra ya no es... Ay, la abuelita, que uno le encaja al cabrachigo y que se queda todo el día cuidándolo. Que le deje, que le deje. La suegra ahora es una suegra moderna, reje, estupenda, que si va de vacaciones se va a poner a tomar suelo y va a hacer su vida. Claro. ¿Cuesta a encontrar a las mamás, de hecho, perdón, Carlito, ahora? Porque están siempre en algún seminario, estudiando algo, en algún paseo. ¿Cuestan que la mamá se quede con los niños? Además, yo creo que las suegras hoy día optan por estar con los nietos y no con esa cosa impuesta que era antes que uno que asumía que estaban como aburrías. Fíjate, yo no le llevaba a los nietos para que se entretuviera la suegra. No, hoy día, ¿sabes qué? Hoy día los voy a sacar al cine, pero ellas optan. Hoy día no sé si están tan adosables, como lo dicen los niños. Pero es súper injusta generalmente lo que se habla de la suegra. Yo encuentro, por lo menos, porque generalmente quieren aportar. Es muy raro una persona que quiera boicotear tus vacaciones. Porque generalmente no se preocupen, vayan, yo me quedo con los niños. Ahora, efectivamente, como ella ya crió, tiene una experiencia de vida, como que tiene sus propias reglas. Entonces, cuesta lidiar con las reglas que ya existen en la casa y con las reglas de ella. Pero eso sería uno de los problemas menores, encuentro yo, con respecto a las suegras. Lo que a mí me cabe la duda es qué suegras peor. ¿La del hombre o la de la mujer? Porque de repente, la mamá de él o de ella. Claro, la mamá de él o de ella. ¿Cuál es peor? Porque ayer, fíjate, que algunos decían que cuando la hija es mujer, como... Como que tuviera más derechos. Como que la mamá de ella, en el fondo, está más cerca de los hijos, va a la casa sin avisar, puede ir a almorzar y llegar de sorpresa y no es raro. Sin embargo, la mamá de él, que llegue a la casa sin avisar o que se meta mucho en la crianza, pareciera ser que molesta más porque dicen que las niñas son más apagadas. Te atreveremos el concepto. ¿Cómo se le llama a alguien que está en su casa y que es la dueña de casa? ¿Tú has escuchado a alguien decir, el dueño de casa? Es raro. Es más bien, la dueña de casa. Entonces, finalmente la administración, el quien entra, quien sale, el control de la puerta lo tiene la mujer. Exacto. Primer asunto. Segundo, cuando a veces viene, chico, niño, va a venir la abuelita. Abuelita. Qué rico. Ya lo dicen con lo tierno, por lo tanto es positivo. Entonces, viene la abuelita, nos va a decir, viene la suegra, viene la abuelita. Entonces, los niños, ¡oh, abuelita! ¿Cachai? Entonces, cuando viene la mamá de él, va a venir la suegra. Mi suegra. Viene mi suegra. Ya los caros chicos, ¡oh! ¡Oh! Es culpa de la mujer. Es culpa de la mujer. No. ¿Sí? Finalmente, los hombres no ponen los límites. Los hombres son generalmente bastante más apegados, por decir mamones, sin querer ser peyorativas. Con todo cariño. Pero, ¿los hombres no saben poner límites a las mamás? Acá, por ejemplo, ya hay un comentario de Twitter, Gilberto dice lo siguiente, ¡ay, que son malos con la suegra! La mía es lo más linda que hay, es por eso que no nos podemos ni ver. Ja, ja, vieja mía. Oye, hay gente que dice que se llega bien con la suegra porque no la ve nunca. Lo que ya es una cuestión rara. Mala onda. Oye, llámenos, 385-4815. Hay que llevar a la suegra a vacaciones. Hay que invitarla unos días en el verano. ¿Es tú una idea o lo vamos a hacer como tema? ¿Como tema? Ah, ya, sí, como tema, sí. No, porque nos cuenten. También, ¿cuál es la experiencia? ¿Y cómo se van a ganar a suegra? ¿Con quién? ¿Con la suegra? No, con ninguna, ni mi mamá, ni la mamá al pollo. Pero no es mala onda, no se dan las cosas. No, 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 no. No, 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 no. Sentí que había mala onda. ¿Y ustedes, veranea alguno con la suegra? A mí, en veces me ha tocado, en veces no. En veces. ¿Y cuando en veces te ha tocado, qué ha pasado? ¿Es buena, es armónica la relación? Yo te llevo una casa con un alto escalón, fíjate. Entonces, entre el balde, lo hablábamos la otra vez, porque tres traje años para cada cabro chico, como yo tengo varios. Entonces, tengo que llevar tres por cabro, más los dos bodys, esas cosas que se tiran a la playa, y mi suegra. Y en ocasiones, mi suegra, debo admitir que a ella le gusta jugar con niños, pero también le gusta leer. Y entonces yo lo... Si fuéramos con mi mamá, no hay ningún problema. Pero con mi suegra, ¡no! Es demasiado inconformista. Después acá hay otro que dice, hay que tener cuidado con la suegra. Mucho tiempo en verano agota, y se producen tensiones que traen efectos durante el año. Ah, lento. Claro, ahí el punto de roce es durante la mañana. Yo quiero decir que nuestras madres son generosas, las mamás de los hombres. Porque ellas siempre toman una distancia adecuada, siempre preguntan. De verdad, yo creo que son mejores las suegras de nuestra madre. El mejor marido es el huérfano. Y para nuestra madre, el mejor pololo era el anterior. Siempre, siempre, el chacarón que era bueno, era tan crendón. El chacarón era tierno, siempre el ocho caído era bueno. Yo conocí un señor una vez que tenía un suegro, y que le caía súper mal también, porque lo invitaron una vez de vacaciones, y este suegro, fíjate, que llegó a la casa y empezó así como... Ah, no. ¿Qué? ¿Estos vasos baratos me iban a servir vino? No. ¿Qué es? ¿Dónde fue eso? ¿Quién? ¿Lo conocemos? ¿Qué? A ver, es cerca el viejo. Esta porquería vino me iban a servir, tiraron un vino bueno, entonces este señor... Oye, pero así la vena. Olfídate, nunca se pudieron llevar bien. Suena como cercano. Oye, acá dice, yo tuve una suegra que te miraba de pies a cabeza y poco menos te olía antes de que entrara a la casa, vieja de... Viste, hay gente que llega resentida con la señora, hay gente, porque finalmente, ¿qué es? Ella es la dueña y ella no es extraño a su hogar, que no los trae ella, no los convoca, los convocan sus hijos o su hija. Por lo tanto, yo entiendo un poco el celo que se produce, esta invasión. Ven con malos ojos o ven con ojos y con sospecha estas nuevas relaciones que hacen los hijos. Yo puedo entender esa posición, fíjate. Oye, me tocó con un suegro también de un amigo mío. Ya. Este suegro le gustan los deportes acuáticos, entonces, ¿invitó a su yerno, se dice? Sí, con su yerno. Lo invitó a Culeo. ¿Ah? Entonces, a Culeo, entonces en la laguna de Culeo. ¿Ya? Entonces, en la laguna, este yerno no sabía esquiar, no sabía hacer esquí acuático. Y el suegro se encargó de burlarse frente a los nietos, frente a todo... ¿Humillarlo? ¿Humillarlo? Oye, al pobre este cabro le quedaron los testículos planos tratando de pararse, de verdad. ¿Por qué se pegaba ahí? Y, o sea, que en realidad ahora, mira, es otro tema. ¿Fuiste al médico después de eso? No, no sé. ¿Hiciste ver? ¿Cuándo se te quitó el dolor? No, la burla fue constante, después, durante mucho tiempo, ¡ay, de verdad! Y nunca se paró, ¡ah, no lo sé! Lo tenemos a Claudia. ¿Cómo estás, Claudia? Buenos días. ¿Claudia? No, Mónica. Mónica, Mónica. ¿Viste que dudé cuando dije Claudia? ¿Cómo dijo? Porque me dijeron, parece que cortó, pero no. No. ¿Mónica? Sí, estoy acá. Oye, ¿nos somos los primeros? Somos los... ¡Ay! Los mejores, chicas. Los mejores, por supuesto. ¿Tú eres suegra o tienes suegra? No, yo tengo suegra. ¿Qué tal la señora? A ver, ella no es odiosa. Ya. Te estoy diciendo bien, bien honesta. Pero lo intenta. No es odiosa. Pero me refleja todo, me refleja todos los defectos que yo he encontrado a mi marido. ¿Cómo? A ver, danos un ejemplo, ¿cómo quieres? A ver, por ejemplo, mi suegra siempre crió a su hijo. ¿Ya? De tal forma que lo creó obeso. ¿Lo qué? Lo creó, lo crió obeso. ¿Obeso? Obeso, gordito ya. ¿Por qué? Porque lo malacostumbraba. Lo premiaba con comida. Claro, su desayuno, los 10 semanas eran 6 huevos, por ejemplo. ¿Y tú heredaste a este gordito ahora? Yo lo adoro, pero es que es lo suelo para la salud. ¿Y qué pasa si tú lo pones a dieta? Yo lo cuido y ahora lo operé. ¿Lo operaste? ¿Lo operó? ¿Y el hombre se va de la mamá a comer? No. Ya no, ya. Ah, pero lo hacía. ¿Y qué opinó la suegra cuando lo operaste? Me solicitó. Ah, ya. Buena onda, entonces igual. Sí, pero es que igual me recuerda sus malos hábitos, po. Pero que, ponte tú. Ella lo estaba cuidando, lo tenía a dieta y el hombre no se escapa. No, ya nunca lo tuvo a dieta. ¿No? No podía. ¿Pero lo hacía pasar a hambre, cabrón? Muy bien, las mamás cocinan muy bien. A ver, repíteme. ¿Él pasaba hambre contigo y se iba comiendo de su madre? Nunca. ¿No ha? Nunca conmigo pasaba hambre. Ok, entonces lo que me quiere decir es que tu suegra sí te respeta. Sí, sí me respeta, pero de repente me va mal de mí a mi espalda. ¿Te pela? Claro. ¿Qué ha dicho de ti tu suegra? ¿Y cómo? ¿Qué lata se dice? A ver, que soy floja. ¡Oh! ¡Qué lata, Mónica! ¿Es típico de suegra? Típico de la suegra. ¿Qué más dijo? No, no, no. ¿Qué? ¿Por qué tengo nana? ¡Oh! O sea... ¿Por qué no estás haciendo eso? Es que ella le planchaba las camisas de su hijo. ¿Qué es eso? Claro, claro. De la mano, hasta la cama, puña de la cama. Le desnudaba el cuello. Yo te lo planchaba, yo creo. Mónica, ¿y tú le dijiste a tu marido, oye, tu mamá me anda pelando? Dijo esto, que yo era floja, que por qué tengo nana. No, al contrario. Él me contaba que mi suegra me pelaba. Oh, ¿por qué arriesgado él? ¿Por qué uno a veces ocultaría eso? No, él me adora, me ama. Oh, yo adoro a mi suegra. Es súper ubicada. No se mete en nada y me reblonea harto, sobre todo con comida. Saludos para ella. Viste como que la señora tiene más experiencia y sabe detectar los gustos. Pero te digo una cosa, hay que hacer el ejercicio mental y pensar que uno también es madre y que el día de mañana uno también va a ser suegra. Y si yo viera que mis hijos están con una persona que no les da suficiente cariño, que no los trata bien, o que les mienta o que les está haciendo daño, yo creo que también sería metiche. No saldría ni cantando con mi suegra, grita mucho y siempre me recuerda que me robé a su hijo. Después la otra dice, mi suegra se enferma cada vez que le llevan la contra. Los hijos corren con ella al médico y, oh, sorpresa, no tiene nada. Oh, suegra manipuladora. Tenemos algunos comerciales protagonizados por suegras. Vean. Ay, qué pesado el amigo. Ay, qué pesada el león. Ay, qué te invito. Ay, qué tal. ¡Tro, cero más! Ay, chile deủ a a la. Gracias.